¿Qué es la Fiesta de San Agustín? En la Fiesta de San Agustín y que a partir de ahora queremos que tengan más relevancia sobre las actuaciones que nosotros queremos hacer a lo largo del año. Y esta en concreto, pues en un principio contactamos con la Consejería de Divisidad que nos puso en primer momento en contacto con la caseta Quinto Pino y la Grupo Saltamonte. Con su presidente José Ángel que es el que organiza y reparte las actividades y las actuaciones. Y bueno, decimos que a partir de, aunque a lo largo de todo el año hemos estado haciendo actividades en los centros, sobre todo en el tema de salud, de prevención. Hemos querido también desde el día 28, el Día del Orgullo Gay, pues seguir con las actuaciones a lo largo de todo el año. Y bueno, vimos que lo que es la Feria era también un punto en el cual visitantes que no vengan de otras ciudades de alrededor y de fuera, pues que también vieran que, bueno, Linares es un espacio libre de homofobia y xenofobia. Aquí en Feria es la primera vez y espero que sea la primera de muchas siguientes, porque yo creo que Linares, aunque estos años atrás ha estado un poquito dormida en el tema de la diversidad, sobre todo en el colectivo LGTBI, queríamos contribuir con una pequeña pincelada. Detrás tenemos un pedazo de artista, Francis Molina, que bueno, con sus actuaciones y con su animación, pues pone un punto de diversidad y sobre todo de visibilidad al colectivo LGTBI, que tanto nos hace falta y a partir de ahora yo creo que va increciendo a la hora de todas las actividades que tenemos propuestas a partir de ahora y hasta Navidad. Gracias.